Santa Sede, escultor japonés convertido al catolicismo, recibe el prestigioso premio Ratzinger. Por primera vez en la historia, con la aprobación del Papa Francisco, un japonés y escultor es galardonado con el premio Ratzinger. Su nombre es Etsuro Soto, nacido en 1953 en Fukuoka, Japón, y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Kioto. En un inicio ejerció la docencia en las citadas ciudades japonesas, pero una visita a España cambió el rumbo de su vida para siempre. Al llegar a la ciudad de Barcelona en 1978 quedó impresionado por la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia y pidió trabajar allí como escultor. Durante su estancia en Barcelona, Etsuro Soto se convirtió al catolicismo y recibió el sacramento del bautismo. Cabe recordar que el Papa Benedicto XVI consagró la Basílica de la Sagrada Familia durante un viaje a Barcelona en 2010, expresando su gran aprecio por la figura y el arte de Antoni Gaudí. El viernes 22 de noviembre, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, entregará el premio al teólogo profesor Cyril Oregon y al escultor Etsuro Soto. La ceremonia tendrá lugar en la Sala Regia del Palacio Apostólico, a partir de las 5 de la tarde hora de Roma. Por la mañana, a las 7 y cuarto horas, se celebrará una misa en memoria del Papa Benedicto XVI en su tumba de las Grutas Vaticanas. A continuación, los dos galardonados serán recibidos por el Papa Francisco.